Prepárate para ver un video. La liebre y la tortuga. Estudio del género. Los videos son películas cortas. Algunos videos dan información. Otros son para entretenerse. Mira, escucha y busca la lección que enseña el video. Cómo se relacionan las imágenes, las palabras y los sonidos para contar un cuento. Establecer un propósito. Mira el video para saber quiénes son los personajes y cómo son. Averigua lo que hacen, dicen y sienten los personajes para comprender por qué actúan como lo hacen. Desarrollar el contexto. Las tortugas y las la tierra y tienen un caparazón duro que les protege el cuerpo. Las tortugas tienen garras para cavar, pero no tienen dientes. En cambio, tienen una boca con bordes filosos para morder la comida. Las tortugas han vivido en la tierra desde la época de los dinosaurios. Las liebres son mamíferos parecidos a los conejos, pero que generalmente son más grandes y tienen orejas más largas. Las liebres se mueven mucho más rápido que las tortugas. Algunas liebres corren a más de 40 millas por hora. La liebre y la tortuga. Mientras ves el video, usa las imágenes y las palabras para averiguar cómo son la tortuga y la liebre. ¿Qué es lo que hacen? Busca detalles para comprender por qué los personajes actúan como lo hacen. ¿Qué lecciones aprenden? Una liebre veloz vivía en el bosque. Siempre alardeaba sobre lo rápido que corría frente a los otros animales. Los animales se cansaron de escuchar a la liebre. Entonces, un día, la tortuga caminó despacio hacia ella y la desafió a una carrera. La liebre lanzó una carcajada. Correr contigo? Soy diez veces más rápida que tú, dijo la liebre. La tortuga no se movió. Bueno, tortuga, ¿quieres correr? Corramos. Esto será pan comido. Los animales se reunieron para ver la gran carrera. Sonó un silbato y salieron. La liebre salió disparada, mientras la tortuga apenas se alejaba de la línea de salida. La liebre corrió durante un rato y miró hacia atrás. Apenas podía ver a la tortuga. Segura de que ganaría la carrera, la liebre decidió descansar bajo la sombra de un árbol. La tortuga avanzaba despacio por el camino. Vio a la liebre que estaba durmiendo contra el tronco de un árbol. La tortuga pasó lentamente junto a ella. La liebre se despertó y estiró sus patas. Observó el camino y vio que no había rastros de la tortuga. Podría ganar esta carrera de una vez, pensó. Mientras doblaba en la última curva, no pudo creer lo que veía. La tortuga estaba cruzando la línea de llegada. La tortuga había ganado la carrera. La liebre confundida cruzó la línea de llegada. ¡Oh, tortuga! Dijo la liebre. Pensé que no había ninguna posibilidad de que me ganaras. La tortuga sonrió. Lo sé. Es por eso que gané. ¡Gracias! No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!